Y continuamos en La Llave de los Secretos, hablando de El Secreto del Guaquero. Vamos a mirar una parte bien importante acá, y es que comúnmente, resulta que han habido lugares, fincas, donde la gente dice, hay un entierro, ojo, y en su desespero, eso contrata a un brujo, una bruja, que un sacerdote, que sabe que lo que hacen es llenar estos lugares de tantas energías, que lo que hacen es bloquear este tipo de trabajos. ¿Qué tan importante, Rigoberto, cuando se llega el momento de hablar del respeto que se debe tener para llegar a estos lugares? ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esto? Sí, siempre que se llega a un lugar y se localiza la energía, siempre la idea es llegar con mucho respeto, inclusive pedir permiso, si somos aceptados para estar en ese lugar, porque en muchas ocasiones pasa de que no son aceptados, inclusive uno, si no es aceptado, se debe retirar para que no le pase algo, porque ellos tienen esa potestad de hacer daño, si lo quisieran. Entonces la idea siempre es llegar con mucho respeto, porque hay personas que dicen, no, yo no creo en eso, yo me meto así y resulta que les da oler de cabeza, que van a vomitar, inclusive le puede dar hasta diarrea, pero esas son las consecuencias menores. Lo menor es por no presentar respeto. Muy bien, Daniel, pero digamos en ese aspecto de la espiritualidad, ¿te ha tocado algún día que un espíritu te diga, no los admito aquí? Sí, sí, sí me ha pasado, no pocas veces, muchas veces. ¿Y por qué te dice eso? Siempre tengo un método de que cuando llego a un sitio, empiezo a pedir permiso desde la naturaleza hasta todos los ancestros que se puedan encontrar en el sitio, porque uno no sabe si de repente es un entierro indio, si es una caleta, uno no sabe qué tipo de cosas se va a conseguir, entonces yo empiezo por saludar desde lo más verdecito hasta el... Eso está muy bien, sí, señor. Pidiendo permiso a todos, pidiendo permiso a todos. Y entonces en ese caso sí me ha pasado que de repente, conchale, si yo pedí permiso, me dejaron estar en esta zona, ahora ¿por qué tú me vas a rechazar si yo estoy viniendo aquí con mucho respeto? Entonces he aprendido que también tienen su carácter las espiritualidades, ¿entiendes? Están desde mucha luz hasta muy baja luz, entonces sí me ha pasado muchas veces que me han rechazado, muy pocas veces por mí porque siempre, como te digo, llego a los sitios con respeto, pero sí por el grupo de repente, de repente la espiritualidad no admite a alguna persona del grupo, porque cuando ya como habíamos hablado antes, es como un hobby, es una cosa de que muchas personas lo toman por disfrutar de un ambiente nuevo, de encontrar algo. Hay también la ambición, las malas actitudes hacia los compañeros cuando vamos a ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí, señor. Siempre la avaricia ocasiona mucha envidia y eso. Ese tipo de espiritualidades captan todo ese tipo de energía, de pensamiento, de llamar a las cosas que hay en el ambiente y siempre rechazan o al grupo o a alguna persona o de repente todos nos vamos del sitio, no nos sirve a nosotros, es para otra persona. Daniel, voy a agregar algo. Claro. Don David. Otra cosa muy importante es el respeto hacia los elementales. Por supuesto. Es que otra cosa es eso. Pero vean, pero muchos se estarán preguntando, ¿los elementales y qué es eso? Los elementales son los obreros subterráneos que Dios ha creado en la tierra para cuidar los mentales preciosos. Perfecto, sí señor. Digamos el oro, la plata, el niquel, bueno, infinidad de metales. Claro. Entonces, eso es muy importante, tener el respeto hacia los elementales porque son los encargados de ayudar, si ellos lo desean, para extraer algún metal que tenga la tierra. Por eso es importante brindarle a ellos también, por ejemplo, les gusta, si usted lo ha dicho en su libro, en sus programas, brindarles. Dulces, miel. Confit, la miel, el vino. Eso es muy importante porque esa energía siempre se les llega y a ellos les gusta y ellos permiten y dan permiso para excavar. Imagínese usted, iniciando el año, estuvimos en Jericó y obviamente estamos en una finca donde había que detectar ciertas cosas. A veces hay personas que son muy percavidas. Antes de hacer una inversión, por decir algo, de un determinado lugar, hacen una inversión mínima, por ejemplo, para que se les estudien las fotografías, se les estudien los croquis y efectivamente ya el croquis va a salir positivo o negativo. Entonces, ya si hay algo, pues obviamente ya se puede desplazar al lugar y efectivamente. Entonces, en la finca se detectaron cinco entierros, pues, hablemos de entierros inicialmente. Y resulta que había uno que lo cuidaba un elemental. Y nos dimos cuenta porque cuando colocamos las varillas, las varillas nos identifican que sí había algo, pero que había algo que no las dejaban funcionar. Ok. Entonces, de igual manera, ya las varillas le dicen a uno si hay, pero hay algo que no deja. Cuando llego yo y percibo la situación, digo, claro, es un elemental. Como tenemos que andar prevenidos de todas las cosas, yo llevaba unos dulcecitos. La clave es que cuando se lleven los dulces, los dulces deben de estar totalmente sueltos de sus envolturas, porque no es de contaminar el ambiente. Claro que no. Y cogí y rocí los dulces en el sector y efectivamente las varillas empezaron a mostrar perfectamente porque el elemental ya estaba entretenido con sus dulces, entonces, obviamente, dejaba mostrar. Entonces, es una de las maneras como se puede empatizar con todos ellos. Por ejemplo, cuando una entidad, un espíritu te dice, bueno, posiblemente con el nombre, posiblemente no, que te diga, bueno, Daniel, te doy permiso de que hablemos primero que necesito. ¿Qué te puede pedir un espíritu, por ejemplo? Bueno, muchos espíritus piden ayuda. De repente, si son fallecidos, muy poco, siempre piden ayuda a su familia. Muchos piden salir de esas oscuridades. Ok. Muchos piden, entonces, los ayudamos con muchas misas, brindándoles luces. Ok. Como también hay cosas que son diabólicas, como yo les llamo, que pueden pedir hasta una vida. Claro, esos son los que tienen un pacto posteriormente. Entonces, ahí es donde tenemos que, como quien dice, enfocarnos más. Y yo soy de las personas en que cuando ya hay ese tipo de espiritualidad, hay... Hay que dejar eso quieto. Epa. Vamos o no. Hay que dejar eso quieto mejor. Si quieren continúan, continúan con otros medios. Sí, nos pasó hace poco, de hecho, con unas personas que todavía se les dice, es un entierro que no está bien, tiene un pacto, está pidiendo una vida de alguien. Pero la gente piensa que insistir es como si fuéramos con nosotros. Que te voy a rogar tanto hasta que me digas sí. No, con una entidad cuando dice no, eso no es rotundo. O deme una vida de alguien y esa es mi posición. Aunque también han habido casos donde piden vidas con el ánimo de probar. De probar. A ver qué codicia, quién tiene el corazón malo. Pero saber que de una u otra manera, si yo me presto, por ejemplo, a dar la vida de alguien, saber que lo que voy a recibir de allí es una maldición. Y la gente no cae en la cuenta de esto. Buscar tesoros no es un juego, es un cuento bien delicado. ¿Qué te ha tocado percibir a vos o darte cuenta de lo más malo que le haya podido pasar a alguien buscando tesoros? Bueno, hasta no hace muy poco estuve con un grupo de personas, las cuales ya están como quien dice cansadas de este tema porque ya le han pasado muchas cosas. Le han provocado infartos, a otras enfermedades. A muchos lo han tenido que sacar directamente de ahí a una operación de una cosa que ni pendiente con el cuerpo de esa persona. Correcto, muy bien. Entonces, hablando a lo que estabas hablando ahorita, yo me acordé un día, como sí sabíamos que había oro y todavía no estaba experto en la materia, yo dije, voy a volver a preguntar. Voy a volver a preguntar. Cuando fui a volver a preguntar, me caí y lo que hice fue pensar en una cuestión, una religión que yo estudié. Me dijeron, si preguntas y te dice que no, vuelve la pregunta para que te diga que sí, para que te pasen las cosas malas. Entonces, yo ahí caí en el momento y le dije, no señora, me disculpe. Yo sé que ahí hay y que de repente nos va a ir bien, pero yo prefiero irme. Entendiste la lección. Don Rigo, ¿a usted qué le ha tocado más bravo a usted? Que usted diga, me tocó ver una familia que hizo esto y esto y le pasó esto. En sí son historias. Sí, claro, claro, sí son historias totales. Porque, bueno, sí conozco de una familia que hicieron un trabajo y sacaron algo, pero el señor fue reacio a compartir con los compañeros. No fue equitativo y eso le sirvió a él para una enfermedad. El señor se fue mal económicamente. Y en otras ocasiones es porque vemos que algunos compañeros actúan de una manera que no es. La ambición rompe el saco. O sea, es una… comienzan a experimentar cansancios, que yo no quiero estar aquí. Claro, claro. Y entonces, bueno, son cosas… Desmotivados, aburridos. Son cosas que les van pasando porque ellos tienen la mente en otras cosas. Sí, efectivamente. Básicamente es eso. Bueno, muy bien, como el tiempo se nos terminó, acá entonces presento este grupo. Dispuesto a estar a su servicio para asesorarlos como debe ser en el ámbito de Colombia, en Antioquia, donde usted necesite. Dispuestos a colaborarles realmente en lo que necesiten. Eso sí, para que hagan los parámetros bien hechos, que las cosas se hagan como deben hacer. Recuerde que un tesoro no se saca de hoy para mañana. Recuerde que un tesoro es un proceso. Y si se lo merece, llegará el momento donde lo va a recibir. Pero si no se lo merece, por más que busque, va a ser imposible. Bueno, quien les habló, David Granda, secreto del guaquero. Hoy acompañó Daniel Ochoa y Rigoberto Quintero. Próximamente vamos a estar nuevamente realizando otro programa más para ustedes, para que vayan comprendiendo sobre lo que es el tema de la guaquería o la búsqueda de tesoros. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y hasta otra próxima emisión.